Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en Sintonía OTAB, y hoy vamos a platicar sobre los servicios especializados que ofrece la Universidad Tecnológica de Tabasco, y parte del equipo de servicios especializados es la maestra Claudia Fabiola Ávila Guzmán, quien imparte los cursos de manejo de conflictos en el aula y cómo crear cursos en línea. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. ¿Y qué sucede en el curso Cómo Crear, valga sea la expresión, cursos en línea? Ok, en ese curso trabajamos igual herramientas de cómo desarrollar cursos en línea, las diferentes plataformas que existen, los diferentes programas que nos ayudan a crear presentaciones más ejecutivas, más efectivas, el control de los tiempos, cómo hacer videos, por ejemplo, y cómo ir, la estructura que debe llevar un curso en línea, que es diferente a la estructura que lleva un curso en presencial, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que hay que considerar al momento que de crear un curso, sobre todo en línea, ¿no? En este caso. ¿A quién va dirigido? Ese está, igual, dirigido a profesores, pero también a personas que quieran emprender desarrollando ese tipo de herramientas, pues obviamente es un, pues, conocimiento que les, y habilidades que empiezan a desarrollar para crear cursos y, bueno, pues, crean sus cursos en una plataforma determinada y lo dejan y, bueno, ya es una forma de, pues, de tener un ingreso extra, ¿no? ¿Aproximadamente de cuántas horas es la impartición del curso manejo de conflictos en el aula y cómo crear cursos en línea? Son de 30 horas. 30 horas. 30 horas. Sí. Si alguno de nosotros está interesado en este tipo de capacitaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues, comunicarse aquí en la universidad, al área de servicios especializados y ya, este, pues, ya ellos se organizarán, este, ya con todas las herramientas, toda la información y ya, pues, es cuestión nada más de, pues, de seguir los procesos y organizar y programar ya el curso, ¿no? ¿Alguna invitación para nuestros amigos? Bueno, pues, están ahora sí que invitados, este, cordialmente a que si lo requieren puedan tener, acercarse a la universidad y tener un poquito más de información sobre estos cursos que, pues, creo que es parte de lo que manejamos diariamente y que podemos mejorar, ¿no? Agradecemos a la maestra Claudia Fabiola Ávila Guzmán. Ella forma parte del equipo de docentes de la Universidad Tecnológica de Tabasco, ella es docente, profesora de tiempo completo de la División de Administración y Negocios de esta Casa de Estudios y también forma parte del equipo de servicios especializados, imparte el curso de capacitación, manejo de conflictos en el aula y cómo crear cursos en línea, recuerde servicios especializados de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Nosotros tenemos más para todos ustedes. Universidad Tecnológica de Tabasco. Excelencia Académica. Innovación con sentido social.